Bien, con esta cancioncita del Aldo y los Aldeanos, Me Enamoré de Ti, regresamos ya. Como les comentaba, vamos a hablar del caso News Divine. Una muestra más de impunidad, de corrupción, de tanta chingadera. El 20 de junio del 2008, en el bar discoteca denominado o conocido como News Divine, se suscitó una tragedia, tragedia que bien se pudo evitar. Y que fácil resulta afincar responsabilidades a otros. Dicho establecimiento fue culpado por vender bebidas alcohólicas a menores de edad. Bebidas alcohólicas y drogas. Pero en realidad, una fallida operatividad de los cuerpos de seguridad pública, fue lo que causó la muerte de 12 personas. Entre esas 12 personas, dos policías auxiliares, un policía judicial, los otros 9, eran clientes del lugar. Jovencitos, adolescentes tal vez. La policía detiene al dueño de este establecimiento, de nombre Alfredo Maya Ortiz, y lo detuvo junto con sus empleados. Y les fincaron la responsabilidad de actos, mientras la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal incriminaba al dueño. Los estaban culpando de haber generado esa estampida, esa estampida que fue la que causó la muerte de estas personas. En aquel entonces, el jefe capitalino, Marcelo Obrard, jefe de gobierno capitalino en ese entonces, Marcelo hizo una declaración, donde señala, que los servidores públicos que ordenaron tal operativo de verificación en el establecimiento, cometieron grandes y graves errores, y que iban a ser los primeros en recibir su castigo. Junto con toda esa bola de ojetes que permitió la operabilidad en ese lugar. Principalmente, la delegación Gustavo Amadero. Y de esta manera, anuncia la destitución del encargado de tal operativo, Guillermo Sallas González, quien era director general de Seguridad Pública, y el coordinador de la Unipol, en la delegación Gustavo Amadero. La CDHF y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, realizó un informe especial, donde se comprueban varias violaciones a los derechos humanos, por parte de Seguridad Pública del Distrito Federal, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y de la misma delegación Gustavo Amadero. Entre los principales funcionarios responsables de la tragedia, están Joel Ortega Cuevas, responsable de Seguridad Pública, Luis Rosales Gamboa, subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública, Rodolfo Félix Cárdenas, encargado de la PGJDF, y el exdelegado, Francisco Chigui. O sea, su castigo fue la destitución del cargo, no pasó a más. Resulta que en el informe especial, omitieron la responsabilidad del jefe de gobierno capitalino. Cuando éste se negó, se negó a aplicar reformas en la política de seguridad pública, porque resulta que la política que manejaban es violatoria de derechos humanos, y la misma Comisión de Derechos Humanos había documentado a lo largo de su administración, la cual inició en 2006, pero pues esto le valió, no le dio importancia, no lo vio tan trascendente. El Partido Acción Nacional le solicitó al jefe de gobierno capitalino que evaluara el desempeño de Joel Ortega y que decidiera si le solicitaba a Felipe Calderón el que fuera removido de su cargo. Ortega reconoció en una conferencia de prensa los errores en la operación policiaca, afirmando que realizarán la investigación con todo el material con el que cuenta la misma dependencia, en donde se incluye un video sobre lo acontecido en aquel lugar. Para el 23 de junio se da a conocer un video, un video donde se muestra que el caos fue originado por los mismos policías. Algunos de ellos con pasamontañas llegaron al bar con armas de asalto, gritando y golpeando para conseguir el desalojo. En el video se observa claramente como los mismos policías son los que cierran las puertas, generando una especie de tapón, mientras que dentro del lugar ya se daban a la tarea de golpear e insultar a los jóvenes, en efecto, menores de edad en su mayoría. Se observa como el dueño se acerca a los jóvenes a pedirles a pedirles que desalojen el lugar de una manera tranquila y ordenada. Sin embargo, fueron detenidos y acusados de corrupción de menores. Les retiraron los cargos de homicidio. Los dejaron nada más con el cargo de corrupción con el cargo de menores. Corrupción de menores. De esta manera, las autoridades se zafan del pedo. De esta forma, las autoridades se hacen a un lado y pues culpan, señalan al dueño y a los empleados de tal establecimiento. por eso les decía que este tipo de acciones no se da únicamente con el gobierno federal, con el gobierno del PRI, también se da con el gobierno de izquierda, se dio con el gobierno de Marcelo Ebrard. ¿Y qué pasó? Nada. En realidad no pasó nada. Perfecto. Les voy a presentar los videos, los videos que se tomaron con los cuales la Comisión Nacional de Derechos Humanos, perdón, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal procedió con el gobierno de Derechos Humanos del Departamento del Distrito Federal en la Comisión Nacional La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recibió un archivo con fotografías y video registrado por el personal de la Delegación Gustavo Amadero, así como un archivo de fotografías y otro de video registrados por el personal al servicio de la Secretaría de Seguridad Pública. El material aportado por la Delegación Gustavo Amadero contiene cuatro archivos de video que suman un total de 20 minutos con 24 segundos, así como 94 fotografías. Tanto los videos como las fotografías contenidas en este archivo cuentan con un código digital de información que permite, entre otras cosas, conocer la numeración de las tomas de video y de las fotografías, así como el modelo de la cámara utilizada, la fecha y la hora a la que fue realizado cada uno de los registros. Los cuatro videogramas no presentan cortes. El video grabado por el personal de la Secretaría de Seguridad Pública entregado a esta comisión tiene una duración de 20 minutos y muestra 57 cortes. El archivo de fotografías cuenta con 363 registros y con código digital de información. Al relacionar los dos registros videográficos recibidos, es posible encontrar situaciones que fueron grabadas simultáneamente por ambas cámaras, como se puede ver en estos ejemplos. Dicha relación hace posible localizar al operador de cámara de la delegación Gustavo Amadero y corroborar plenamente que era esta persona quien grababa las imágenes que se analizan. El video de la Secretaría de Seguridad Pública muestra escenas de lo que sucede en el exterior de la discoteca News Divine, antes del operativo. Posteriormente, algunos aspectos de lo que sucede en el interior, antes y durante el operativo, y finalmente lo que sucedía en la calle. Gracias a ese registro, es posible constatar que elementos de la Policía Judicial del Distrito Federal se encontraban dentro del establecimiento cuando su propietario anunciaba el comienzo del operativo El operativo, el operativo ha sido los marca Y después del desalojo También es posible advertir que dos vehículos utilitarios de la Policía Judicial marca Stratus, uno más marca Atos de la Procuraduría del Distrito Federal y dos autobuses bajo control de personal de la Secretaría de Seguridad Pública bloqueaban el paso de la discoteca a la calle y obstruían la vialidad en momentos en los que algunos lesionados y asfixiados requerían de asistencia médica Los videos revelan, asimismo, que la ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas ERUM, placas A-B-020 permaneció durante varios minutos frente a la discoteca, con un policía lesionado en su interior y que uno de los paramédicos impidió que fuera subida la ambulancia una joven que requería asistencia médica La grabación muestra que a las 18.59 horas 11 elementos policíacos rodeaban el cadáver de su compañera, fallecida minutos antes También permite constatar que algunas y algunos de los jóvenes asfixiados o lesionados no recibieron auxilio de la policía, de los rescatistas ni de los policías judiciales durante varios minutos De acuerdo al registro cronológico de los archivos fotográficos es posible establecer que entre el momento de la aglomeración en el interior de la discoteca y el rescate de los primeros afectados transcurrieron 15 minutos y que posteriormente pasaron 15 minutos más antes de que las ambulancias del ERUM llegaran para trasladarlos a un hospital Un total de 30 minutos sin atención médica Es importante asimismo destacar que al menos dos cadáveres fueron cambiados del lugar en el que habían sido depositados originalmente y que elementos de la Agencia Federal de Investigación se reportaron en el lugar alrededor de las 20 horas con 14 minutos La Secretaría de Seguridad Pública hizo entrega de un solo video y un solo archivo fotográfico registrado por su propio personal Bien, este es el primer video ¿Queda clarísimo? ¿Cómo es que actuaron estos puercos? Con las órdenes con las órdenes debidas y necesarias y es una lástima el que así hayan actuado y el que así sigan actuando y van a seguir haciéndolo ellos ellos en realidad ya tienen la carta dirigida al periódico Reforma el 26 de junio el coordinador del centro de información en realidad ellos ya tienen indicaciones en realidad ellos ya saben qué hacer y cómo hacerlo qué mal que se dé de esta forma y pues que nadie haga nada a pesar de que hubo a pesar de que hubo protestas a pesar de que hubo reclamos no se hizo gran cosa les dejo el segundo video el coordinador del centro de información documental de esa dependencia Manuel Moreno afirma categóricamente que esa es la única video grabación existente no obstante no obstante las evidencias visuales acreditan que al menos tres elementos más de esa dependencia grabaron video otros cuatro tomaron fotografías del suceso en distintos momentos lo mismo que un policía judicial y dos personas más sin uniforme que las identificara todos estos registros tanto en video como fotográficos son hasta este momento desconocidos la operación del camarógrafo es inusual puesto que no efectúa las maniobras necesarias para hacer ajustes de foco reencuadres u otros preparativos que generalmente se llevan a cabo durante el registro de las imágenes y como evidentemente sucede en el video entregado por la delegación Gustavo A. Madero el video de la Secretaría de Seguridad Pública contiene algunas escenas igualmente atípicas por ser excesivamente cortas de apenas dos segundos de duración es asimismo inexplicable que en el minuto 5 con 49 segundos de la misma aparezcan cuatro cuadros grabados con barras de color ante el agente del ministerio público el camarógrafo declaró haber realizado una toma de la llegada del convoy policíaco al lugar sin embargo en la grabación no hay ninguna toma que muestre ese momento es poco creíble que el camarógrafo grabara tan solo 20 minutos de lo que sucedía en la discoteca ya que el video cassette utilizado y entregado a la procuraduría tiene capacidad para grabar hasta 60 minutos por lo anterior es posible afirmar que el registro de este video es atípico y que es muy probable que la grabación original de las imágenes presentadas haya sido sometida a un proceso de edición este es el fotógrafo que registró las imágenes entregadas por la secretaría de seguridad pública antes de ingresar al inicio del operativo en el video registrado por esa dependencia su rostro es captado en el interior de la discoteca del análisis comparativo de los archivos de video y de fotografía entregados por dicha secretaría se desprende que quien tomaba las fotografías y quien grababa el video actuaban conjuntamente como lo muestran estos ejemplos asimismo en algunas escenas se escuchan comentarios de dos personas probablemente ambos operadores la secretaría de seguridad pública en declaración ante la procuraduría general de justicia del distrito federal informó que el aparato con que fue grabado el video que se analiza es esta cámara marca sony modelo h vr a 1 n con número de serie 14 10 5 35 no obstante el análisis del archivo fotográfico entregado por la misma dependencia permite establecer que este dato es refutable a través de algunas fotografías es posible identificar la vestimenta de quien grabó dicho video situado frecuentemente cerca del fotógrafo en esta imagen es posible interpretar que a la izquierda del fotógrafo hay alguien que vestía camisa blanca cuya manga quedó registrada de modo distorsionado un chaleco beige del que se puede ver un fragmento y pantalón de vesclilla azul del que también vemos una pequeña parte las mismas características indumentarias están presentes en otras fotografías y permiten identificar al camarógrafo de la secretaría de seguridad pública portando una cámara de video el lente marca leica que puede apreciarse en esta fotografía es el mismo que asoma en estos dos registros en la grabación de video se aprecia el disparo del flash de la cámara fotográfica en estas dos imágenes es posible corroborar que el emplazamiento de la cámara de video corresponde exactamente al lugar que la fotografía sitúa el lente corresponde a esta cámara misma que porta el camarógrafo de la secretaría de seguridad pública no hay duda de que la persona identificada es quien grabó el video de la secretaría de seguridad pública con esta cámara marca Panasonic modelo AG-HVX200 una cámara diferente a la presentada por la secretaría de seguridad pública ante la procuraduría de justicia del distrito federal la cámara Panasonic modelo AG-HVX200 como todas las de su tipo genera un código de información digital conocido como metadata igual al que muestran los demás archivos en poder de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no obstante, esa información indispensable para establecer con certeza alteraciones o mutilaciones en el video no fue copiada en el DVD recibido asimismo, es necesario destacar que de acuerdo a los registros digitales se dejaron de entregar 30 fotografías del archivo de la Secretaría de Seguridad Pública y 13 correspondientes al archivo de la delegación Gustavo A. Madero finalmente, es de destacar que en el momento en el que el propietario de la discoteca News Divine anuncia por primera y por segunda vez la existencia del operativo no existe evidencia de que se suscite un tumulto o estampida como lo muestran las imágenes vamos a desayunar el lugar por favor el viernes, el viernes el viernes, reclamar gratis por favor gracias si bien hasta el momento no hay testimonios visuales que documenten la presión que ejercían los elementos policíacos sobre las personas ubicadas en la escalera de la discoteca News Divine existen diversos testimonios que indican que fue ese factor aunado al bloqueo de la puerta de salida por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública lo que provocó el tumulto y la posterior pérdida de vidas pues esto es lo que nos muestra la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y con estos videos, gracias a estos videos se pudo esclarecer que el dueño no era, perdón, el dueño no era responsable de los actos se logró esclarecer que los principales responsables pues fue la misma Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal la misma PGJDF ellos mismos fueron los responsables y por ahí no faltó no faltó el soploncillo que dijo que fueron órdenes de Marcelo cuando Marcelo sale y dice no, pues no sé no sé quién ordenó el operativo y se le hizo fácil la destitución de cargos pero ningún servidor público ninguno ha pisado la cárcel y eso es impunidad ¿por qué? ¿porque son políticos? las protestas fueron muchas las quejas las denuncias de hecho aquí Lamar aquí Lamar hizo un un fragmento de canción porque no fue una canción completa de esto del News Divine y la censuraron fue censurada por el gobierno del Distrito Federal pero la pudimos recuperar por fortuna vamos a verlo soy la voz de los doce que mataste soy el premio a tu masacre soy el trofeo a tu política de represión soy el desnudo en la galera que marcaste con plumón soy el del camión que golpeaste en las costillas soy la voz de aquellas niñas que pude y comiraste soy el que pregunta ¿por qué no renunciaste? sé de tu ambición elección a presidente y que te importa poco lo que pasa a nuestra gente nosotros los que sudamos cada día somos nosotros los que aborrecemos a la policía soy delincuente simplemente por estar allí porque salí, bebí me divertí soy delincuente simplemente porque aquí nací porque perdí toda inocencia y vivo en duelo soy la voz de aquellos de esa que nos miran desde arriba gracias a Marcelo como se los comenté este fragmento fue censurado censurado por el gobierno del Distrito Federal por el grandísimo Marcelo Obrard a quien se le ocurrió dejar impune este caso una vez más una vez más este caso queda impune al igual que muchos otros y esa esa es la política de izquierda que tenemos en el Distrito Federal sabemos bien de las represiones de Marcelo Obrard no solo en el caso de News Divine recordarán también la glorieta quinceañeras donde pretendían la construcción de un puente que también hubo represión recordarán también que que por sus pantalones sacaron a varias rutas de transporte rutas que ya tenían años por no aceptar sus convenios y de esa manera logró meter perdón logró meter su propia empresa de transporte ah pero él dice que no él dice que no es de él y claro que es de él porque el ochenta por ciento del dinero invertido en esas empresas de transporte es de Marcelo Obrard y está documentado pero vaya él sigue negando sigue diciendo que no que él solo apoyó a que se mejorara la calidad en el transporte público con unidades nuevas con choferes capacitados un dinero que es para el gobierno del distrito federal sí pero también para él también él lleva sus ganancias así el gobierno de izquierda de nuestra capital vamos a hacer un pequeño corte y regresamos nuevamente les voy a dejar les voy a dejar un video bien vamos a vamos a poner este video espero que les guste perdón ando medio mal de la garganta la verdad es que ahorita sí los fríos se han azotado bastante fuerte y creo que ya ya me pasó a afectar una disculpa bien les dejo este video y regresamos vamos a ver los fríos El equipo que te plancha, vieja guardia soncha, es poncha y destroncha, siempre con ropa choncha, dos fetas culones de envidia se enronchan, me voy a gozarle en las alas, desde las gradas fumando hierba cara en tu cara, mis ojos rojos prenden mi karma, escribo y escribo y tú te preparas, nada me para, nadie nos para, no te venceles nena que solo tú me la paras, se encuentro héroe detrás de las clavas, sigo jugando como el primer día, somos la materia prima de textos en versos que no derribas, con la docena sucia, paisa te persinas, no tengo crudo ni pandilla, tengo familia, vieja guardia se apellida, ni lugar de vila, como cola pantomitilla, como soldados en fila, estamos verde y peludo como King Kong y Godzilla, dedos multicolores, capsilas de la mochila, lima chila, y pantalones como cantifla, aquí nadie raja, debe baja, ni pistola ni navaja, uno como quiera y los cachorros, con herida la paz, de chapa tan tijuana, movemos rap, como carteles mueven paca, hacemos ruido, como traca de matraca, como ropa de marca, que encuentras en paca, sonido de cloaca, somos uñeros no chaca, aún así la placa, nos pisa como caca, movemos maraca, alba y viene de la maca, soy como chimaca, en el imperio contra naca, sobra cortes pesados, me pongo bravo, sin un solo trago, causas tragos, si tu vives gorda, con mi verso de algo renegado, voy cruzado, tempestad, y llámame la corazado, respetado en cualquier lado, so I'm so fresh, like Hulkgate, I'm getting paid, like Bill Gates, so feel the bass pounding, real Paco, stone logo, for the ribbon and the league, come on, be doing this for more than a decade, for the love, not so much for the paper, always some time when he comes to create magic, I'm blessed to mind, that's right, get the warrior, feel my pride, hate us, get the fuck out of my side, don't worry, my advice will make you caca, tomo la crema y nada, nos amos mata, las trupas se la fuma, le metemos falta, la piquis se impacta, aún cuando la atacan, damn, just bad am, yeah, yeah, okay, en este lado, en este lado, ya se la sabes, ya se la sabes, ya se la sabes, bravo, bravo, y la fortuna, las trupinitas, sus ceigtas, las trupinitas, BG involved,ует- cabor, scanning, gray guardia, all stars. cayó el muchacho, al del cincho piqueado, invitado no grato, con inversos dorados, con siete los dados, con seis en las manos, volumen al trope, el verde colgando, porque el tercer corrido, de los siete tipos, el verso perdido, que habla lo vivido, lo que va, lo que viene, lo que fue y lo que ha sido, El tiempo pasado no es tiempo perdido Corridos en la troca Salas con mis compas Heladas con la tropa Copas con las mojas Hoppy no, para lo digo en tu cara Competir con la bichy no es cosa muy sana Se trata de eso con las Zaragozas Hidalgos, solalgos, los tramos, caminos Y andamos, son son escurridos El banda y Juan Pango Viene al guardia de mi crew O de school, veteranos Que bolas que, yo peso quien sabe que Música en estéreo con un putero de kilohertz Dos bandos en la resalga, acerco gorras Pablo Raga, hito, brillis, cálido y mal buscado Dados, pocos, galletas, machinas Gabachas, negras, chilagas de las más finas Fumando un frío de antigüedad en la espalda Nacido listo pa' desenpainar la espada Traigo el Raga pa' mi banda que ya se temió Manso, el robo, hay desplotorícido Yo quiero encobriar los robazos Los tiras en el tráfico pintando silbados No es la zapa ni la zaza guido a Raga Por internet quemando la casa con lava Volcánica, borro, combate las canicas Llegamos ellos de la CIA Y es algo juntos resolviendo el asunto Vieja guardia cruz Los raperos adultos El fruto seguro Lo más suave y más duro Somos los más chilos Tenlo por seguro Mira como de puro La técnica soy el amazing Mi nombre es Mookie Chan Otro del plan de los All Stars Yo amo a mi fan y a mi fan Number One De eso se trata mi película Ya dame ese Mike Te lo regreso en llamas No por nada nos ganamos la fama De ser quien es mejor flow de rama Vivo en la cima Dejo una firma En cada montaña La amistad es el núcleo Hip Hop el oficio El estilo más fuerte es el que hace ejercicio Algunos por vice Y otros porque si Pero ya todos saben Que en Chicago es la BG Y esto de La vieja guardia Raperos adultos Buen tema de la vieja guardia Un colectivo de varias bandas Ya tendremos un especial De la BG Los sábados Recuerden los sábados El programa Soy Hip Hop Perro A las 10 de la noche De 10 a 11 de la noche Una horita de Hip Hop Para que empecemos a tomarle gusto Al género